¡Hola! Bienvenida un día más a mi canal. ¿Qué te he preparado hoy? Pues una clase estupenda para liberar cervicales, abrir los hombros y respirar profundamente. ¡Ay! Tienes que preparar tu esterilla, porque vamos a ello. Preparados ya en el ritmo de lloví. Hoy tened cerca, por si acaso, un par de libros, un par de bloques. En algún momento puede que los necesitemos. Si no tuvierais bloques vale cualquier pequeño soporte que sean dos iguales del mismo tamaño para ambos codos, porque vamos a trabajar bien, como decía, la apertura de hombros. Entonces empezamos. ¿Preparados todos? Muy bien. Como siempre, con calma, sin forzar, que la zona de las cervicales es una zona más sensible, así que vamos avanzando poco a poco en las asanas con calma. Y vamos a empezar. Empezar sentados, sentadas en una posición cómoda y con las piernas cruzadas, ya sabéis. Cerrar los ojos y vamos a dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente, se quede aquí en nuestra esterilla. Dejando fuera el resto de cosas, de pensamientos, de cosas que luego haremos. Ahora simplemente nos centramos en nosotros mismos y disfrutamos de esta sesión de yoga. Empezamos respirando libremente y descargando todo el cuerpo con cada exhalación. Vamos inspirando más profundamente y llenando por completo los pompones. Exhalar. Inspiro de nuevo. Exhalo. Vamos a abrir los ojos y empezamos moviendo la cabeza el círculo muy despacio. Llevar la mirada hacia abajo y desde ahí, derecha, atrás, izquierda y de nuevo abajo. Hacemos dar el círculo en este sentido. Despacio para empezar a mover bien el cuello. Paramos cuando llevemos la mirada de nuevo abajo y desde ahí, el círculo hacia el otro lado. Muy despacio, un círculo amplio. Muy bien. Uno más. Y cuando lleguemos con la mirada hacia abajo, paramos, llevamos la mirada al centro. Desde ahí, con la mano derecha, nos agarramos la cabeza y llevamos la cabeza despacio hacia el lado derecho. Alargar el cuello, el lateral, izquierda. Sin tirar mucho, simplemente ayudamos a alargar un poco. Respiro, suelto, vuelvo al centro. Cambiamos de lado. Ahora, nos ayudamos con la mano izquierda para alargar la parte derecha del cuello. Despacito, sin tirar mucho, simplemente alargar un poco. Bajar el hombro. Eso. Muy bien. Volvemos al centro. Y desde ahí, vamos a mover la cabeza hacia los lados como si dijeras que no. Pues igual, vamos primero a la derecha. Muy despacio, volvemos al centro y a la izquierda. Al centro y a la derecha. Baja el centro y a la izquierda. Y ponemos ahí. Volvemos a mirar hacia el frente. Y vamos a hacer círculos con los hombros. Primero, hombro derecho. Despacito. Hacia atrás, círculos amplios. Dejar el izquierdo totalmente fijo, que solo se mueve al derecho y nos concentramos en ese hombro. Y ahora hacia adelante. Bien. Un más. Y paramos ahí. Y ahora, el hombro izquierdo. Primero, hacia atrás. Solo el izquierdo. El derecho lo dejamos fijo. Y hacia adelante. Bien. Uno más. Eso. Paramos ahí. Muy bien. Vamos a alargar un poco la espalda. Llevamos la mano derecha al lado derecho. La mano izquierda arriba. Inspirar ahí. Con la exalación, bajáis el hombro derecho. Dobláis el codo. Vamos alargando hacia el lado derecho. Muy despacio. Bien. No hace falta llegar rápidamente a apoyar antebrazos, si es que llegamos a apoyarlo. Pero vamos con cada exalación, ampliando un poco más la extensión en el lado izquierdo. Y alejar los hombros de las orejas. Inspirar. Volver al centro. Exhalar. Cambiamos de lado. Mano izquierda al lado izquierdo. Mano derecha. Hacia arriba. Alejar los hombros de las orejas. Inspirar ahí. Con la exalación, nos vamos inclinando hacia el lado izquierdo. De igual que antes, muy despacio. Poco a poco alargando el lateral derecho. Respira ahí. Un más. Con la inspiración, volvemos al centro. Eso es. Apoyamos las manos. Estiramos las piernas. Y movemos los tobillos. Primero los pies. Apuntar hacia afuera. Alargar todo el empeine. Bien estiradas las piernas. Eso es. Mantenemos la espalda recta. Y ahora los dedos hacia nosotros. De nuevo hacia afuera. Hacia adentro. Y desde ahí. Muy despacio. Vamos al círculo. Primero a un lado. Uno más. Muy bien. Al otro lado. Bien amplio. Uno más. Eso es. Muy bien. Aflojar aquí. Y los vamos a ir poniendo de pie. Para realizar el Salud al Sol. Vamos a calentar despacito el cuerpo. Ya como os he comentado otras veces, el Salud al Sol se recomienda hacerlo por la mañana. Bastante temprano. No a esta hora. Pero. Viene bien hacerlo por la mañana. Porque vamos despertando el cuerpo. Y recargándolo mucho de energía. Entonces. Unas rondas del Salud al Sol. Según os despertáis. Viene muy bien para recargar la energía para todo el día. Como a lo mejor no lo hemos hecho según los hemos levantado. Lo hacemos ahora. Un par de rondas. Y despertamos bien el cuerpo. Poneros la parte delantera de la estirilla. Llevar las manos a postura de saludo. Activar todo el cuerpo aquí. Inspirar. Subir los brazos. Arriba y atrás. Exhalar. Os vais flexionando. Con la espalda recta y manos a los lados de los pies. Aunque tengáis que doblar las rodillas. Pie izquierdo hacia atrás. Derecho. Mantener la tabla. Y con la exhalación apoya las rodillas. Pecho entre las manos y barbilla. Inspirar. Deslizar hacia delante. Y subimos a la cobra. Exhalar. Exhalar. Adon kajanasana. Perro boca abajo. Agargar la espalda. No importa que se queden dobladas las rodillas. Y con la siguiente exhalación. Pie izquierdo hacia adelante. Entre las manos. Derecha. Rodillas dobladas. Y con la espalda localmente recta. Subimos arriba y atrás. Exhalar. Exhalar. Y flexión. Espalda cada vez más recta. Largada. Pie derecho hacia atrás. Izquierdo. Mantener la tabla. Exhalar. Apoyar las rodillas. Pecho entre las manos y barbilla. Inspirar. Exhalar hacia delante. Y subimos a la cobra. Exhalar. Arron kajanasana. Perro boca abajo. Con la siguiente exhalación. El pie derecho. Viene hacia delante. Y izquierdo. Espalda recta. Y subimos arriba y atrás. Manos a postura de saludo. Y otra. Ronda más. Inspiro. Y subo los brazos arriba y atrás. Exhalo. Presión. Y manos a los lados de los pies. Pie izquierdo. Hacia atrás. Derecho. Mantengo la tabla. Exhalo. Voy bajando. Apoyo rodillas. Pecho entre las manos y barbilla. Inspiro. Subo a la cobra. Exhalo. Arron kajanasana. Perro boca abajo. Pie izquierdo. Hacia delante. Entre las manos. Al lado. Al derecho. Y subimos. Con la inspiración. Exhalo. Flexión. Derecho atrás. Izquierdo. Tabla. Exhalo. Rodillas. Pecho y barbilla. Inspiro. Cobra. Exhalo. Los músculos van a asalar. Perro boca abajo. La cadera bien arriba. Alasgar. La espalda. Y por la siguiente exhalación. Pie derecho. Hacia delante. Izquierdo. Y subimos. Arriba. Atrás. Echa las manos a postura de salud. Soltar las manos. Cerrar los ojos. Nos ponemos de forma transversal en la esterilla. Y abrimos los pies. Aproximadamente un metro. Bien. Activa las piernas. Y el pie derecho. 90 grados. Hacia la derecha. Dejar la cadera. El pecho y los hombros. Hacia delante. Soltar las manos. Bajar los hombros. Inspirar ahí. Y con la exhalación. Necesitamos. Hacia el lado derecho. Y desde ahí. Bajamos la mano derecha. La pierna derecha. Mano izquierda. Hacia arriba. Un poquito trigona. Asana. Dejar lejos los hombros de las orejas. Que el cuello. Las piernas cervicales. Que estén totalmente libres. Respira aquí. Con la inspiración. Subir. Y el derecho. Hacia delante. Y el pie izquierdo. Hacia la izquierda. Vamos a repetir para el otro lado. De nuevo. Hombros abajo. Brazos estirados. Inspirar ahí. Y con la exhalación. Nos deslizamos. Hacia la izquierda. Una vez que no podemos deslizarnos más. Porque entonces giraríamos la cadera. Entonces. Bajamos la mano izquierda. La pierna izquierda. Mano derecha. Hacia arriba. Un poquito trigonasana. Postura del triángulo. Un poquito trigonasana. Dejad bien los hombros. Dejad que la cabeza esté libre. Y respirar aquí. Inspiro y subo. Llego las manos a la cadera. Y pongo los pies paralelos entre sí. Los dejamos esta misma apertura. Vamos a entrecruzar. Los dedos de las manos. ¿Veis? Pero por detrás del cuerpo. Asentamos bien los pies. Bien estiradas las piernas. Y desde ahí. Hombros abajo y atrás. Tenemos la espalda totalmente recta. Inspirar aquí. Con la exhalación. Nos flexionamos. Hacia delante. Vamos soltando las manos. Hacia arriba. Hasta donde lleguen. Y hacia atrás. No hay que forzar. Simplemente dejar que las manos estén libres. Llevando los hombros hacia atrás. Descargando el cuello. No tiene por qué llegar a caer las manos. Hacia atrás de la cabeza. Si no. Simplemente. Si se quedan un poquito más atrás. No importa. Pero dejad los brazos estirados. Los hombros abajo y atrás. Dejad el cuello totalmente libre. Que podéis mover la cabeza para todos lados. Bien activas las piernas. No se doblan las rodillas. Los pies bien asentados en la esterilla. Podéis mover la cabeza hacia los lados. Edителей sin siempre. Estirad profundamente. Estirad, profundamente. Las piernas están bien activas. Estivad cual, stuоп de su pato. Es que voten ligeramente los monos, hacia afuera. Y viene fuerte de los pies hacia la esterilla. Estirad ahí profundamente. y ahora muy despacio vamos volviendo con las manos hacia el tronco, se eleva un poco el tronco para quedar para arriba al suelo siguen los hombros lejos de las orejas y desde ahí inspiramos, subimos y soltamos ahí las manos juntar despacio los pies y podemos mojar un instante las piernas y desde aquí la básana o postura de la montaña dejar los pies juntos que se toquen desde los dedos hasta los talones, balancearos hacia delante y hacia atrás para asentar toda la planta del pie en la esterilla imagina que tenéis los pies en la arena de la playa y queréis llenaros todo de arena todo de arena así que nos balanceamos movemos los deditos para meter bien los pies en la arena y ahí activamos las piernas veis que frota ligeramente el burlo hacia afuera porque están muy activas las piernas activo el abdomen hombros, hacemos un círculo con ellos abajo y atrás y estiramos ahí las manos como si también quisierais llegar a tocar la arena de la arena del suelo con las manos y a la vez tenéis un guilo en la coronilla que estira hacia arriba alarga alarga la espalda crecéis ahí dejad los ojos abiertos o cerrados y crecemos alargamos en la postura de la montaña hasta la asana bien activo todo el cuerpo respirad ahí profundamente bajar los hombros espalda recta cuerpo activo unos segundos más imaginaros la montaña más estable del mundo eso sois vosotros ahora casi como quiere decir el teide el everet si me van a ocurriendo así un poco el quirimanzaro pues así de estable sois muy bien y desde ahí vamos aflojando los brazos vamos poniendo en la parte delantera de las cerillas si no estábamos ahí por eso me muevo yo y desde aquí vamos a ir a Adho Mukha Svanasana perro boca abajo vamos a rotar costemos ahí ligeramente los hombros hacia afuera para abrir bien los hombros entonces para llegar a Adho Mukha Svanasana perro boca abajo inspiramos subimos los brazos arriba y atrás exhalamos flexionando con la espalda recta doblar un poco las rodillas y apoyar las manos a los lados de los pies llevamos el pie izquierdo atrás luego al derecho y ahí ya vamos subiendo espacio la cadera abrir bien los brazos de acuerdo bien una ligera rotación del hombro hacia afuera la mano bien asentada en la esterilla con los dedos abiertos y desde ahí cadera arriba no importa que las rodillas se doblen dejad el cuello totalmente libre podéis moverlo hacia un lado hacia otro arriba y abajo y ahí alargáis bien la espalda si podéis estirar las piernas se estiran pero si no se quedan las rodillas dobladas no importa ahora nos centramos en alargar la espalda y dejar la zona cervical libre los hombros están también libres no hay ninguna tensión en ellos respirar ahí y con la siguiente exalación apoyar rodillas apoyar los empeines y nos sentamos en los talones las rodillas y los pies están abiertos en el ancho de las caderas y aquí igual que antes hemos hecho de pie entrecruzamos los dedos de las manos detrás del tronco y ahí estiramos los brazos bajamos los hombros de momento mantenemos aquí la espalda está totalmente recta hombros abajo y atrás las escápulas están juntas y nosotros miramos de momento hacia el frente veis que la cabeza la podéis mover hacia los lados que no hay ninguna tensión ahí podéis hacer círculos con ella totalmente libre ahora las zonas cervical el cuello los hombros bien abajo lo tenemos aquí y desde aquí vamos a ir muy despacio vamos observando cada uno como nos encontramos simplemente estar aquí ya nos está ayudando bastante por lo tanto si aquí ya me siento cómoda me puedo quedar en esta posición siempre que tenga como veis los hombros hacia abajo y el cuello totalmente libre pero por avanzar un poco más por abrir más el pecho vamos a ir llevando la mirada hacia arriba subimos un poco la cadera al glúteo para incorporarnos y desde ahí mirada arriba y dejamos que los brazos caigan más hacia atrás contraeréis los glúteos bien para que proteja la zona lumbar y dejáis caer la cabeza hacia atrás me pongo así para andar que si no no puedo así que dejamos caer la cabeza hacia atrás como voy a hacer ahora mismo para exhalar llevamos la barbilla al cuello nos sentamos lentamente en los talones seguimos con los brazos atrás así que muy despacio vamos soltando las manos con cuidado y soltamos los hombros manos encima de las piernas cerramos los ojos y respirar aquí con la siguiente exhalación nos inclinamos hacia adelante y vamos a balas a la postura del niño así que abrid un poquito más las rodillas y os incorporáis hacia adelante apoyáis la frente en la esterilla manos hacia adelante o hacia atrás lo que sea más cómodo nos incorporamos despacito lentamente y seguimos con las rodillas apoyadas en la esterilla vamos a subir ahora a la postura del delfín para ello vamos a apoyar las manos con los dedos bien abiertos los antebrazos procurando que la apertura de los codos sea la misma que la de los hombros que no vayan los codos hacia afuera porque entonces haríamos rotación interna de los hombros lo que queremos es hacer todo lo contrario entonces dejamos que los codos estén en esta apertura la misma que la de los hombros y cuando subamos alargamos la espalda hacer bien de fuerza de los codos hacia la esterilla para que no se abran no hagan este movimiento vamos a ello apoyar las manos los antebrazos los codos apoyar los dedos de los pies inspirar ahí y con la sedación muy despacio levantamos la cadera arriba y atrás vemos si podemos estirar las rodillas o se quedan dobladas no importa dejar que la cabeza esté totalmente libre que caiga hacia abajo pero no se apoya en la esterilla los codos como os decía se quedan bien apoyados en la esterilla respirar ahí exhalar apoyar las rodillas pero no movemos las manos sino que andamos con los pies hacia atrás levantamos la cabeza apoyamos todo el tronco y las piernas los empeines en la esterilla y desde ahí llevamos la mirada arriba vamos a la postura de la esfinge como veis no hemos movido en ningún momento las manos ni los codos ni los antebrazos simplemente hemos hecho una flexión de la espalda para relajar la zona cervical en el delfín y ahora hacemos una extensión en la postura de la esfinge mirando hacia arriba de nuevo desde aquí sin mover las manos apoyamos los dedos de los pies y volvemos a realizar el delfín cadera arriba y andáis con los pies un poquito exhalad andad con los pies hacia atrás de nuevo la esfinge y exhalad apoyad el tronco soltad las manos y descansamos un instante en la postura de relax boca abajo una mano encima de la otra y la frente encima de las manos los tobillos caen hacia afuera y lentamente nos vamos incorporando y sentando en la espinilla primero dejamos las dos los dos pies las dos piernas hacia delante y vamos a pasar la pierna derecha por debajo de la pierna izquierda y apoyamos la rodilla delante nuestra pasamos ahora la pierna izquierda por encima y ponemos la rodilla izquierda encima de la derecha que queden en línea se apoyan en la esterilla la cara externa de los pies lo más cerca posible de la cadera si esto nos cuesta mucho y no podemos hacer esto se quedan así las rodillas una hacia un lado y otra hacia otro podemos simplemente dejar un cruce de piernas normal y cómodo si así nos molesta porque no llegan las rodillas a colocarse encima de la otra incluso puede que me haga daño en el tobillo igual cruce de piernas cómodo dejamos la mitad de la costura y trabajaremos en ella otro día ¿de acuerdo? si podemos hacerla pues colocamos como decía dos rodillas una encima de la otra muy bien ahora vamos a subir el brazo derecho hacia arriba doblamos el codo con ayuda de la mano izquierda si hace falta recoloco el codo para que queden más o menos encima de la cabeza o si quedo hacia un lado cojo el cinturón o una tela que tenga y lo cojo aquí en esta posición ¿de acuerdo? en la posición en la que me quede el brazo hacia arriba agarraría ahí el cinturón con la mano izquierda hago un círculo bajo la mano por debajo del tronco doblo el codo y cojo o el cinturón si me quedaba aquí la mano y tengo cogido el cinturón o agarro ambas manos ambos dedos y aquí mantengo con los hombros lo más relajados posible la espalda recta y mirada hacia el frente ahora cuando cambiamos los pies me doy la vuelta para que veáis las manos respiramos aquí mirada hacia el frente exhalo suelto despacio primero primero los brazos y después cambiaríamos el cruce de las piernas lo voy a hacer de lado para que lo veáis mejor ahora quedaría la pierna derecha por debajo la izquierda por encima como veis se apoya la cara externa de los pies dejamos por aquí el cinturón eso y ahora brazo izquierdo hacia arriba doblamos el codo izquierdo y nos ayudamos si es necesario con la mano derecha si vemos que nos cuesta mucho agarraríamos el cinturón con la mano izquierda y desde ahí la mano derecha el brazo derecho bien abajo doblamos el codo y o nos agarramos las manos o cogemos el otro cabo del cinturón dejando siempre la espalda lo más lista posible mirada hacia el frente respirar ahí espalda resta un poco más respirar y ahora de despacio soltamos las manos soltamos el cinturón vamos soltando los brazos rotarlos hacia adentro y hacia afuera para que se relajen los hombros y después soltamos el cruce de las piernas muy bien aflojar un poquito las piernas y nos vamos a sentar de nuevo en los talones os sentáis en los talones las rodillas juntas abiertas el ancho de las caderas tirad la espalda hombros abajo y atrás ya tenemos la zona alta de la espalda la zona cervical muy libre pero vamos a avanzar un poco más haciendo una torsión simple de la columna vertebral llevamos la mano derecha hacia atrás casi a cogernos los dedos de los pies y desde ahí empezamos la torsión desde la cadera llevamos la mano izquierda al exterior del muslo derecho desde ahí llevamos la mirada los hombros hacia el lado derecho respirad aquí crecer alargáis la espalda siempre tiene que estar muy recta pero mirando los hombros la vista hacia el lado derecho ahora inspiro vuelvo hacia el centro muy despacio soltar las manos los hombros cambiamos de lado mano izquierda hacia atrás igual que antes casi coger hacia el delante de los pies estiramos alargamos y desde ahí desde la cadera empezamos la torsión y llevamos la mano derecha a la cara externa del muslo izquierdo y desde ahí abrimos los hombros el pecho hacia el lado izquierdo miramos hacia el lado izquierdo y mantenemos ahí respirar mirando hacia el lado izquierdo espalda totalmente recta en una torsión para rejuvenecer y fortalecer la columna vertebral un poco más con la inspiración volvemos al centro muy bien vamos a coger como decía los bloques los fibros o el pequeño soporte que tengáis en casa y los vamos a poner delante de los pies vamos a probar diferentes alturas a la hora de colocarlos y si tenemos que cambiarlos lo cambiamos de momento lo colocamos los bloques con la apertura de los hombros ¿de acuerdo? estirar los brazos y colocarlos en esa vamos así para que lo veáis mejor estirar los brazos y simplemente colocamos en esa posición ¿veis? en esta posición y aquí me quedo un poco al lado pues lo abro un poquito más en esta posición coloco los bloques me coloco yo eso es los colocamos ahí nos sentamos en los talones dejar que también las rodillas estén abiertas el ancho de las cadenas inspirar subir los brazos doblar los codos podéis coger las manos atrás de ahí inspiramos y vamos flexionando con la espalda recta hacia delante hasta que se apoyen los codos en los bloques desde ahí os voy a separar un poco más porque yo lo tenía muy cerca vamos bajando la cabeza dejando que caiga la cabeza hacia abajo lo que hacemos es hacer una apertura de los hombros hacia atrás mirad a ver si tenéis que recolocar los bloques más separados más hacia vosotros o más hacia afuera y simplemente dejamos caer el pecho la cabeza siempre dejando los codos encima de los soportes de los bloques pero la zona cervical totalmente libre notad que podéis mover la cabeza hacia cualquier lado y simplemente respirar aquí notar la espalda recta respirar profundamente notar como se van descargando lentamente el cuello los hombros las cervicales si tenemos un poco de tensión porque al principio hasta que nos acostumbramos a hacer esta postura es normal que notemos tensión en los hombros en ese caso podemos dejar simplemente la cabeza a la misma altura que los hombros la mirada hacia la cerilla y mantener aquí es normal al principio notar un poco de tensión entonces no estamos acostumbrados a bajar tanto a abrir tanto los hombros así que vamos observando como es nuestra postura hoy y para deshacer con la exhalación hacia y fuerzas con los codos hacia los bloques subid la cabeza despacio muy despacito soltar las manos apoyar las manos al lado de los bloques y desde ahí redondita la espalda muy redondita muy redondita va a ir subiendo verte a la vez lo último que sube es la cabeza y desde ahí mover la cabeza a los lados solo un poquito y muy despacio muy bien y ahora lentamente nos vamos a ir tumbando boca arriba con cuidado movimientos lentos y entramos en sabásana por lo tanto por lo tanto dejar que los pies caigan hacia los lados los brazos separados del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba alejar hombros de las orejas toda la espalda apoyada en la esterilla y ahora simplemente en sabásana descansar y relajar todo el cuerpo en la esterilla inspiramos profundamente mover los dedos de los pies y de las manos un momento brillos muñecas doblar las rodillas muy despacio girar al lado derecho nos vamos incorporando para sentarnos nuevamente en la esterilla muchas gracias por haber platicado conmigo un día más estoy segura de que tienes el cuello los hombros y los cervicales totalmente libres por lo tanto me encantaría que le dieras a ver al pulgar hacia arriba que lo compartieras con tus amigos que te suscribas reparte yoga por el mundo y nos vemos en próximos vídeos ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!